Mujeriego Mujeriego, que sabrosa es la vida del hombre mujeriego Que se la pasa de ponche a ponche con su dinero Mujeriego, mujeriego, que sabrosa es la vida del hombre mujeriego Que se la pasa de ponche a ponche con su dinero Anda preguntando, ¿dónde van a poner un baile? Aunque sea cansado, puede echar su canita el baile Anda preguntando, ¿dónde van a poner un baile? Aunque sea cansado, puede echar su canita el baile De noche baila con Rosa y después con Josefina Luego baila con Teresa y también con Adelina De pronto llega Carlota trayendo a la policía Pa' que le pague la ropa que le compró el otro día Y por todas estas cosas va pa' la comisaría Agárralo, agárralo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!